¿Cómo puedes interpretar que una bomba va a tener la presión suficiente para poder alcanzar una altura a donde quieres llevar agua? A 50 metros de altura, por ejemplo. O ¿cómo puedes saber si una bomba va a tener el caudal, va a tener la capacidad de entregar suficiente agua para llenar un tanque en el tiempo que tú lo necesites? Es verdad que se dice que hay bombas de caudal y bombas de presión, pero lo cierto es que toda bomba centrífuga es capaz de entregar las dos magnitudes. Lo que pasa es que en algunos equipos su magnitud más prominente es el caudal, por ejemplo en bombas centrífugas que se utilizan en inundaciones agrícolas. Y en otras bombas su característica más prominente es la presión, por ejemplo las bombas para lavado de carros. En las bombas de caudal las podemos identificar porque tienen las tomas de succión y descarga de un diámetro grande en comparación con las bombas de alta presión que tienen las tomas de succión y descarga de menor diámetro y usualmente son bombas de multietapas, es decir, de varios impulsores. Para identificar en primera instancia una bomba centrífuga está bien guiarnos bajo estos criterios, pero para conocer exactamente cómo es el desempeño de esa bomba debemos tener a la mano la curva característica o la curva de desempeño. Esta información debe ser solicitada al proveedor de la bomba. No es lo mismo guiarse tan solo por la placa, ya que la placa tiene una información limitada acerca del desempeño. Si quieres conocer acerca de cómo leer apropiadamente la placa de una bomba, te dejo aquí en la pantalla mi video al respecto. La curva característica o la curva de desempeño es el documento principal de la bomba, es prácticamente su documento de identificación. Y la correcta interpretación nos va a llevar a una adecuada selección dependiendo de la aplicación que nosotros tengamos. Primeramente recordemos que la bomba centrífuga es una máquina que lo que hace es imprimir energía al fluido y esta energía se manifiesta en dos magnitudes. Estas magnitudes son caudal y presión. Siendo caudal la magnitud que nos expresa la cantidad en volumen de fluido que es entregado en unidades de tiempo. Entonces esto puede ser galones por minuto, metros cúbicos por hora, litros por minuto o cualquier otra unidad expresada en volumen sobre tiempo. La presión por otro lado va a estar expresado en metros o en pies. Pero aquí no hay que confundirse porque no se tratan de metros o de pies lineales. Se tratan de metros o de pies de columna de agua. Que lo que nos indica es la presión necesaria que necesita el agua para elevarse esa cantidad de metros. Por ejemplo, si yo le imprimo al agua 14 psi, la columna que voy a elevar va a ser aproximadamente 10 metros de columna de agua. Ahora veamos cómo es una curva de desempeño. Típicamente tienen esta forma parabólica. Hay algunas más empinadas, otras más planas, dependiendo del tipo de bomba. Entonces aquí fácilmente podemos deducir que la bomba puede otorgar todo este rango de presión y caudal. Siendo este punto de acá de presión máxima y caudal mínimo. Y este otro punto de acá de presión mínima y caudal máximo. Si bien es cierto, todo este rango es el que la bomba puede trabajar. Lo recomendable es utilizar la bomba en su punto de máxima eficiencia, el Best Efficiency Point, que es el punto donde la bomba aprovecha mejor la energía. El mismo se encuentra aproximadamente antes de las tres cuartas partes de la curva, aproximadamente por aquí y el rango recomendable de selección debe encontrarse a partir de aquí, de la mitad de la curva hasta pasados el punto de mayor eficiencia. Entonces, cuando veas una curva, tú quieres que el punto que estás buscando, por ejemplo, 60 galones por minuto, se encuentre cerca al punto de mayor eficiencia, aproximadamente en esta zona. Si tu punto de operación se encuentra por este sector, quiere decir que la bomba es muy grande y también nos conlleva el problema de manejar una baja eficiencia. Es decir, que no va a aprovechar adecuadamente la energía y si, por ejemplo, tu punto de operación se encuentra en este sector, quiere decir que esta bomba es muy pequeña y aquí corremos el riesgo de cavitación, ya que en este sector la capacidad de succión de la bomba desmejora considerablemente. Por último, hagamos un ejemplo. Supongamos que necesitamos una bomba de 60 galones por minuto a 50 pies de columna de agua y coloquemos tres selecciones. La primera, vemos que el punto se encuentra muy a la izquierda y en este caso la bomba es muy grande y aquí trabaja con baja eficiencia. En el segundo caso, vemos que el punto se encuentra en el extremo derecho y aquí ocurre que esta bomba está muy pequeña. Y vemos que el riesgo de cavitar aumenta. Lo podemos interpretar con el incremento de esta curva de N-PCH, pero este es tema para otro video. Y por último, pongamos el mismo punto de esta curva donde se puede ver que se encuentra muy cerca del punto de mayor eficiencia. Esta sería la bomba adecuada. Si este video te ha parecido útil, te pido que le des like, te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y quieres seguir viendo videos acerca de bombas y de hidráulica explicados de una manera sencilla. Me encuentro muy contento ya que el canal hace unos días llegó a la meta de 10.000 suscriptores y aprovecho para darte mi más sincero agradecimiento. Siéntete libre de escribir en los comentarios si quieres que profundice en algún tema en particular, ya que de los comentarios nacen las ideas para nuevos videos. Te agradezco el haberte quedado hasta el final. Nos vemos en mi próximo video.